Gente, mis pedinos, mis tíos, ¿os acordáis de él? Pues hay una... Atención, está todo un aviso de recompensa intergaláctica Tiene que ver con el sacador del mundo conocido simplemente como Balón Según los informes, nos van a una aparición en el planeta Z Dijamos allí y lidemos con él Gente, pues... Update gratuita Como Turny Que no sé si lo habré subido hoy Bueno, ya lo subiré seguramente Igual subo esto antes Fue... Oiga, el móvil está aquí Update gratuita Pantalla secreta... Bueno, pantalla secreta no No, pantalla gratuita Vamos para allá Tiene muchas cosas nuevas, dicen Puedes traerte un aliado a las misiones Lo vamos a llevar al Cuervo ¿Os acordáis del Cuervo? Porque no desbloquee los demás aliados No me acuerdo ya cómo se juega Hace años que no sé Vale, con esto se gira Si me recibes diría que has aterrizado en el paraíso Pero no es hora de rajarse Tenemos trabajo Tu misión es destruir las torres extractoras Al este donde están Buena suerte Vamos para allá Veo un patito ahí Es verdad que ahora tengo a mis panas A dos panas aquí Eh, son nuevos esos, ¿no? Sí, sí ¡Eh, eh, eh! ¡Mas chingan! Una gaviota Que el cuerpo es más grande que... ¡What the fuck! ¡Caida desde arriba, por lo que! Es verdad que puedo invocar peña ¿Puedo saltar? Aquí puedo saltar Vale, vale ¡No se me acaba! Es verdad que desbloqueé todo el potencial del juego Por eso no... Ahora soy invencible Bueno, es igual, no pasa nada La cuestión era ver el juego O sea, ver la misión Que es que me lo desbloqueé todo También soy hiper... ¡Muah! Soy super ganso otra vez El gaso Saiyan Hombre, a ver Ahora sí estoy un poco roto Un poquito roto Yo la cuestión que quería era ver la pantalla Pero como ya me hice el juego Casi me lo hice al 100% Pues... Me he dado un poco igual O sea, me he dado... O sea, menos los aliados Tengo casi todo desbloqueado ¿Para dónde? ¿Por aquí? ¿Y mi pana? ¿Y mi pana? Es que soy... Primera torre destruida ¡Buen trabajo! A la siguiente La próxima está un poco más lejos O sea, que es destruir torres ¿No? Voy a invocar a dos Para que esté conmigo Y otro fue por aquí Hombre, es que siendo invencible Creo que me he pasado O sea, no debería haber... ¡Buah! Esta, 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 esta Con esta ya reviento a todos ya Con esta arma Reviento a todos ya ¡Guay! El efecto del agua Está guay, ¿eh? Claro, y en modo invencible No me quitan vida Pues no sé Espero que se quita el modo invisible En un salto de escena Porque yo no puedo quitarlo Y también podría haber un compañero secreto aquí, ¿no? Podría, digo Es que estoy roto Así estoy muy roto No, no Quiero esta arma Me da igual Yo quiero esta Esta es la mejor ¡Soy el super canso! Creo que La pantalla no tiene secretos para mí Es que mira No me digáis que esta no es la mejor arma del juego Pero la mejor, ¿eh? Y lo que me gusta Es que han hecho Personajes nuevos O sea, bueno Enemigos nuevos O sea, que no es simplemente Una pantalla Con enemigos reciclados Del juego por sí No, 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 no Que estos son nuevos De esta pantalla exclusiva Con su jefe, me imagino Y eso ya Hostia, ¿eh? Tela Ah, por fin vienes Cuervo Hemos destruido las torres ¿Y ahora? ¿El varón? ¿Hay problemas en la torre Extractoras del sector? Espera, ese es ¡Es Mythicode! ¡Rápido debo avisar al varón! ¡Señor Misti! ¡Señor Misti! ¿Vos está aquí? ¿Qué hacemos? ¡M Mythicode! ¡Maldición! ¡Que la tropa retorcera La zona de aterrizaje Y adopte una posición defensiva! ¡Este pajarraco derrotó el Rey Boyd! ¡No bajemos la guardia! ¡Preparad el cañón capticador! ¡No se preocupe, jefe! ¡Lo tengo! ¡Yo mismo me encargaré de ese gusano! ¡Oh, cobrilo! ¿Se ha metido dentro del cohete? Vale, no es un cohete Es un cañón ¡Es un tío duro! ¡Es un tío duro! ¡Es un tío random! ¡Es un lagarto! ¡Es el macho! ¡El macho! ¡Es que lo sabía! ¡Y seguirá vivo! ¡Lo te digo yo! ¡El macho! ¡Ghost! Si no está activado No pienso activar otra vez ¡Ey! ¡Mi copa! ¡No puedo! ¡No! ¡Mi pana! ¡El cuervo ha muerto! ¡Vaya! No quería... Bueno, se va Al menos tengo el cerdo conmigo ¡Sí! ¡La puta, sí! Me intriga saber Cómo llegaron a pensar ¡Hacemos una zona de surf! El problema es que La zona de surf Para disparar arriba ¡Buah! ¡Buah! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con las sogan, chaval! ¡Uh! ¡Que puedo volar! ¡El primer ganso que vuela! ¡Vaya! No podéis No podéis admitirlo ¡Mira, mira! ¡Se ha puesto cachondo! ¡Se ha puesto cachondo! ¡Ahí estás, eh! ¡Te mueves bien, tío! ¡Gracias! ¡Pero el jefe te quiere muerto! ¡Prepárate para desaparecer! Es un boss No hace nada Algo va a hacer Me ha tirado algo Pero no solo... Bueno, claro Como yo soy invencible ¡No! ¡Alligator! Me lo he inventado No sé si se llama Alligator ¡Eh! ¡Mi pana! ¡Eh! ¡Despierta, grandullón! ¡El jefe quiere vierte! ¡Ahí! ¿Para aquí, ya no? ¿Dónde está el jefe? Son ajolotes, ¿no? Sí, son ajolotes Este es el tema ¡Ah, mi Tego! Bienvenido a nuestro humilde ¡Estamos de tu parte En tu lucha contra los invasores! Sinceramente Estos malvados Han estado destruyendo El consistema Durante mucho tiempo Te quedaremos Como podamos Así que por favor Llévate a este viejo submarino Y detén al baradón Gracias, jefe ¡Y epa! ¡Eh! Podrías desbloquear A uno de estos, ¿no? Por cierto Submarino no había En el juego anterior, ¿no? Había nave Y coches Pero submarino La gente pez Nos ha dado Sus submarinos ¡Qué amables! Pero ¿cómo lo conseguirían? Es decir Son gente pez ¿Acaso lo necesitan? Oh, perdón Me vamos al lío La fortaleza enemiga Está más adelante Solo tendrás que superar Las defensas submarinas O sea, vamos Que nada Vale, pero No tengo ningún ataque especial Ni nada Yo, ¿no? Dios, qué duro Qué difícil De verdad Es muy normal, ¿no? O sea, es muy normal De que para mí esto Sea fácil Primero Porque Vuelvo a repetir Tengo activado La invencibilidad esta Que se me olvidó quitar Porque cuando me pasé El juego La primera vez Que estaba El modo espejo O el modo difícil Eso Que lo hice Hice el modo difícil La verdad que es Probé activar esto De la invencibilidad Y se me olvidó quitarlo Simplemente eso Así que Ah, vale Que al cuervo le tengo No sé cómo respirar Pero vale Tengo una curiosidad No No se puede activar El Super Saiyajin Goto House Me recuerda Al juego que subí De los submarinos Como era El No sé qué Hound, ¿no? Ayan Hound Un No sé qué Hound Vale, por aquí Me imagino que hay que abrir la puerta ¿No? Ahora nos encontramos El cadáver De De Alligator Por aquí Abra la puerta Es sencillísimo La verdad Es que Tampoco Tampoco sería muy jodido El juego Yo me acuerdo Que cuando lo jugué Que me mataron Un par de veces Me acuerdo Cuando jugué La historia original Pero No sé ¿Puedes sufrir en el juego? Sí, yo creo que sí Que por cierto La tienda está aquí Oh, Dios Qué duro ¿Cómo voy a volver para atrás? Ah, vale Menos mal Gracias Vale No hay nadie Podemos salir del submarino No es que no me divierta Pero me ha divertido más Ah, vale Gracias Me ha divertido más Surfear, tío Señor Místicos Ha entrado A la fortaleza Y bien Aquí estáis esperando Mentecatus Desafé orden Un poco difícil Quiero hacer una cosa Mira Puedo comprar vehículos Así vemos al gato Hostia La fortaleza del varón Está como un poco así Como cambiado Es que me los machaco Me los machaco rápido O sea Es injusto para ellos Es demasiado injusto para ellos Muy justo, tío Para ellos Ah, vale He destruido una nave Han bloqueado el ascensor Con esta enorme puerta No podremos burlar la seguridad Pero detecte una puerta Que se puede hackear fácilmente Bastante claro Vamos, Vistigos ¿Y esto? ¿Esto qué es? No le veo la forma, tío A eso, eh Ah, vale ¡Hombre! Las mierdas estas, tú No me acuerdo Es un momento Que jodean un poco La marrana Bueno, mal Pensé que había Cambio de arma ¡Ja! Pero soy invencible No me podéis hacer nada Como amo ser invencible Oye Oye, de vez en cuando Yo Yo os digo una cosa De vez en cuando Ser invencible en un juego Como que se agradece ¿Sabéis? Lo que me refiero Como que Siempre sufrir En un juego, tío No es que caense Pero Dices Guau, quiero ser invencible En un juego Me gustaría pasarlo Sin que los golpes No me hicieran nada Sí, me gustaría Sufrir un poco Pero Me da igual No miento Me da igual No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Podría cambiar de arma Pero es que esta es muy buena, tío Bueno, cambio de arma Porque esa era otra Hemos visto la ametralladora La escopeta Si me deja La ametralladora Esta es el misil El misil que no lo habéis visto mucho Como tenían pocas balas siempre El misil Buah, es que Es que Para qué intentarlo, ¿verdad? Es que ¿Cuántos pueden mocar? No, no, no explota el ordenador, eh Aguanta, aunque sea un pixel ¡Ah, Mr. Goat! ¡Te estaba esperando! ¡Pues hice el rey void! Así que no me sorprende que haya sacado con mis tropas Pero no me rindéis de esta fácilmente Adelante Que empieza la marcha El cuervo se cae El cuervo se cae ¿Qué le ponemos? Es que no sé Este ya lo hemos visto mucho El del lanzacohete Bueno La escopeta Venga Dale, 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 dale ¿Qué ataques tiene? Vale Bastante, bastante, bastante normal Gente, ¿vale? Bastante normal Me sonríe Algo va a pasar, gente Es hora, gente ¡Del Mystic Gold Goto! ¡Encima de él! ¡Ah, esto no os la esperabais, eh! ¡Está mola, eh! Venga Cambio de arma Cambiamos a Al eléctrico Venga Mira cómo baja la vida con el eléctrico, tío Mira cómo baja la vida con el eléctrico ¡Bum! A ver, rango S Bastante claro Bastante claro ¡Sí! ¡Nos han salvado! ¡Bien! ¡Yupi! Soy una cojolot Tres No Cuatro felices Y dos con cara de gilipollas Pues así, sí O todo Me hubiera gustado Que me hubieran dado De compañero Al 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 alligator, tío Es que me hubiera gustado muchísimo Mira, había una D por ahí Al principio sacaba Sacaba de Cs Una S Ah, pues no, mira ¿Y aquí? ¿Eso? Entonces, bueno Pues nada, gente Eso ha sido todo Esto ha sido Solo es esto Este Pero oye Solo Solo Son Dos jefes Bueno, tres Porque Uno de ellos es Segunda fase Tenemos Lo del surf El submarino Que no estaba En el juego original El surf Tampoco Enemigos Nuevos O sea, no sé A mí me parece que es una Una pantalla bastante completa Para ser gratis, tío Que podían ponerlo Euro 99 Fácilmente Y te lo cobran Pues no Gratis Me parece muy bien Míticos De lo mejor Es como un Metal Slug Pero de un ganso Y eso mola Porque si Metal Slug Ya mola Y lo combinas Con un ganso Que de por sí Ya un ganso mola Porque os gusta El juego del ganso No lo entiendo Pero os gusta Pues a mí me gusta Este juego del ganso Con esto es Bizcocho Gente Y yo dejo de decir Gilipolleces Hasta mañana a las 8 Tienes Tienes Si